bueno mi gente aquí me pare este muchacho me llamó la atención porque tiene tiene un moño ahí que se lo hizo fenomenal es el único que he visto con un moño duro así como el tuyo vamos a darle un crosso este moño está cabrón o sea un moño o una dona ya tú sabes tú eres de aquí de puerto plata yo soy de aquí porque hermano la gente blanca no bueno aquí me pare bien está esta estufa que estaba botando humo pero me entauje de un pollo de eso pero no vamos a comer uno de esos dos tres cuatro cinco lo que venga con batatas a mi tierra esto es lo que hay y el pollo no lo vamos a comer con batata asada hoy no estoy en yucca ya que el ingenio que necesito pan pan esto es clásico no estamos restaurando esto es en el pueblo aquí no te sabe esto sabe mejor que todos los restaurantes batata asada con pollo asado tengo hambre en vivo creo que tú tienes cuando no ya ustedes saben siempre activo de todo corazón lo que grabamos oficial y bueno bueno está todo el mundo activo la doña se está comiendo un sancocho doña de que es el sancocho que usted está comiendo qué número usted le da a ese sancocho sabe más bueno que usted hacerlo en otro lugar en esa página 148 eso esta esto está están 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 calla án